Y recontento que hoy podamos hacer este acto, mostrando lo que hacemos en el centro y lo que hacemos en el distrito y las articulaciones que hacemos con todos, ¿no? Pensar en lo colectivo. Y recordaba cuando empezamos a hacer, en el 2007, el proyecto de la central, de tener una herramienta como los centros de formación y firmamos el convenio. En el 2009 abrimos acá, hoy estamos a 5 años, 5 años y medio de que comenzamos el centro y empezamos con 60 alumnos, con 4 cursos, ¿no? Y donde la mesa de la central, de la regional en ese momento, eran 8 organizaciones, 2 sindicales y 6 sociales, ¿no? Y al correr de estos años, hoy a 5 años y medio, esto se ha duplicado. Y en el alumnado, mucho más. Digo, de empezar con 60 alumnos, hoy estamos terminando a fin de año, si Dios quiere, con casi 700 alumnos, ¿no? Y la mesa hoy, de la regional, son 18 organizaciones, donde son 6 sindicales y además son organizaciones... Esto parece que marca algo, nos marca un camino, que no nos hemos equivocado, que supimos construir con el otro, lo colectivo, y hoy estoy contento porque recién estábamos con Robby ahí atrás y había unos chicos, ¿no? Que nos decían que se quieren capacitar en esto y en lo otro. Qué importante, ¿no? Años atrás, los más viejos, recordábamos que los chicos no nos decían eso porque no sabían qué hacer, ¿no? Y hoy tienen, con 15, 16 años, quiero estudiar esto, lo otro. Nos decían, quiero ser mozo camarero, nos decían, quiero hacer cocina. Digo, hay un espíritu distinto, así que agradezco esto y bienvenidos a todos y gracias por venir, ¿no? Gracias.